Mi corazón es como venita y es un rapito Dab Mi corazón es como quede con falta No hace falta que se deje No hace falta yo y amor Y amaré que estoy querando No hace falta que se deje No hace falta yo y amor Mi corazón es como quede con falta No viene con falta que se deje No hace falta que se deje No hace falta yo y amor Y amaré que estoy queriendo No hace falta que se deje No hace falta yo y amor ¡Suscríbete al canal!